Estamos todos conmocionados y no es para menos, por supuesto, porque a la estafa política que ya había sido el gobierno de Alberto Fernández se superpuso una estafa moral de dimensiones todavía incuantificables. A Alberto Fernández lo habían votado más de 12 millones de personas con la expectativa de que revirtiera una crisis económica galopante que había generado Macri y un cuadro además de deterioro de las condiciones de vida que fue muy palpable y además encarnó la expectativa de un final de algo que estaba haciendo mucho daño y que se creía que iba a continuar porque justamente la disgregación de la oposición a Macri en aquel momento hacía pensar que nunca se iban a poner de acuerdo en torno a un candidato. Finalmente la que lo ungió fue Cristina, el dedazo de Cristina una vez más y aquella considerada jugada maestra por un montón de acólitos y seguidores le dio justamente el triunfo a un frente de todos que terminó en esto. Yo el viernes les decía, de tanto votar al mal menor, terminamos llegando al mal mayor porque ahora ese deterioro social de los últimos dos años de Macri se está produciendo a una velocidad mucho más vertiginosa. Acabamos de tocar el 55% de pobreza, se hundió un 10% de la población debajo de la línea de pobreza desde que asumió mi ley. Hoy sube el bondi y para un montón de gente pasar a pagar 4 gambas es una diferencia y es una diferencia que capaz los empuja justamente abajo de la línea de pobreza. Y en las provincias nos estarán escuchando y dicen, yo ya garpo una luca el bondi o 8 gambas, ¿qué me decís? Que ahí sube de 2.70 a 3.70 al mínimo y a 400 y pico el boleto más usado. Bueno, en esas provincias se había generado todavía más expectativa en mi ley y está golpeando más todavía esta recesión porque golpea en el corazón del país productivo la receta de Caputo para frenar la inflación y ahí el desamparo es mayor porque ya se habían desenamorado de Alberto Fernández muchísimo tiempo antes y ahora no quieren de vuelta sentir la frustración de haber tenido esperanza en algo que te caga. La esperanza que defrauda Alberto es no solamente la de los que lo votaron es la de todos los que creyeron en la administración de la pandemia en la de los funcionarios que laburaron en aquel momento para intentar justamente contener eso que era un cataclismo mundial que no sabíamos bien cómo nos pegaba es una estafa tremenda, una estafa moral. Mirá lo que dice Álvaro García Linera sobre las estafas morales. La peor derrota de un revolucionario es la derrota moral. Puedes perder en elecciones, puedes perder militarmente, puedes perder la vida pero sigue en pie tu principio y tu credibilidad. O sea, cuando pierdes la moral ya no te levantas. Vas a ser otra generación, vas a ser otro líder que va a poder levantarse. Pues tú ya no. Si hay algo que no fue Alberto Fernández fue un revolucionario, ¿no? Fue más bien todo lo contrario. Fue más bien un administrador del poder, un mercachifle del poder, un truán, un farsante. Y su quiebra, su bancarrota, fue muy previa a las elecciones del año pasado. De hecho, fue antes incluso de la foto de la fiestita en Olivos en plena cuarentena sobre la que también mintió, como probablemente esté mintiendo ahora cuando dice de manera descarada que lo de Fabiola son efectos de una cirugía que él nunca le pegó y que todo eso que dijo la ex primera dama en una entrevista después de haber ratificado su denuncia en tribunales es mentira. Es lo que dicen todos los golpeadores. Ahora, lo que genera esto para la perspectiva de reconstruir la Argentina es un daño mayúsculo, de vuelta, todavía incuantificable, y un daño muy a futuro. Escribieron en página 12 una nota Karen Tep y Juan Monteverde. Juan Monteverde estuvo a punto de ser intendente de Rosario en las últimas elecciones. Es un pibe de izquierda que viene de los movimientos sociales rosarinos, que pelea contra el narco en los barrios. Un chabón a quien yo realmente admiro por su laburo social, que después proyectó políticamente. Y escribieron, junto con Karen, los dos son concejales ahí en Rosario, los hemos entrevistado mucho, escribieron De una derrota electoral podés recuperarte rápido, en el próximo turno, ajustando alianzas, propuestas, discursos, cuestiones tácticas. De una derrota política, que es más profundo, quizá en 10 años. Eso lleva más tiempo, porque requiere autocríticas profundas, cambios en rumbos estratégicos, mucho trabajo de fondo. Pero de una derrota moral, como dice Linera, no se sale. Se recupera recién la próxima generación. Y eso, dicen ellos, es justamente lo que tenemos que hacer hoy. Acelerar el cambio generacional que ya era impostergable. Y uno quisiera ver ya mismo ese recambio. Uno que ve el desastre que genera la política de Milley, esa política a la que, como decía Gaby Vulcano, dejamos de prestarle atención hace una semana por este escándalo. Y en parte, es lógico, por lo grave que expresa este episodio, que salió a la luz con Alberto Fernández. Pero no seamos ingenuos también, ¿no? Esto sale ahora, en parte, en un contexto de crisis que parece escaparsele de las manos a Milley. Y así como el caso Cuaderno salió en la mitad del macrismo para apuntalar la posible reelección de Macri, bueno, acá hay vínculos cruzados entre Alberto Fernández, Ercolini, el juez que entiende la causa, la gente, los corruptos que están tratando de hacer negocios con los seguros alrededor de Alberto Fernández, los servicios de inteligencia, gente muy cercana a Milley, que también está cerca de Ercolini. Bueno, es algo que igual no cambia el eje de la cuestión. Pero uno quisiera ver ese recambio generacional, ya. Justamente porque tiene temor de lo que puede pasar si Milley se perpetúa en el poder, o si estas políticas de entrega siguen adelante y se profundizan. Y va a ser importantísimo que ese recambio exista para reconstruir incluso lo que ya rompió Milley, que ya rompió un montón. Para construir, para levantar de vuelta de las cenizas de ese país que están saqueando mientras nos anestesian con este espectáculo del horror, que, repito, es cierto, más allá de su espectacularización. Va a hacer falta esa nueva generación. Pero uno que quisiera verla ya, lo ve a Axel Kicillof, por ejemplo, compartiendo un acto con Fernando Espinosa, que fue procesado por abuso sexual hace apenas un mes y medio. Y ve que Juan Grabois dice que lo volvería a votar a Alberto Fernández. Igual que a Massa, igual que a Scioli, si lo requiere el momento. Y habla de purgas, Juan Grabois. Más allá de lo desagradable de la palabra purga y cómo remite a momentos horribles de la historia. El problema es que alguien crea que esto es una cuestión de personas. Si el debate sobre la nueva generación de dirigentes o si la idea de que tiene que haber una nueva generación solamente sirve para echar a los viejos meados a los que ya al lado de Alberto Fernández se notaba que eran de una generación política que ya no tenía mucho para dar y traer a otros con las mismas prácticas, va a ser un bajón. De lo que se trata es justamente de dejar de recaer en el mal menor. Y agregan también Monteverde y TEP que no hay más lugar para la exculpación por comparación. Que no hay más tiempo para los Apero Macri, para el otro también es corrupto. No más ellos son peores. La idea de buenos y malos encerró a un montón de los supuestos buenos en autoindulgencias que justamente los hundieron en este lugar. La autoindulgencia fue decir los otros son peores. Entonces esto que es una garcha, bueno, no está tan mal. Eso ya lo sabemos. La maldad de los otros no hace buenos a unos y la idea misma de buenos y malos en política siempre te termina llevando a lugares medio raros. Como dice Diego Genú en una nota que escribió, que publicó este fin de semana en El Destape, Fernández ya era casi un ex político, un fantasma. Me había parecido raro cuando dio la entrevista acá hace un mes o algo así, porque dije, ¿quién quiere escucharlo Alberto? Que lo necesiten detonado en público, Milet y sus aliados, habla de la fragilidad de esta extrema derecha que le echa culpas al pasado, pero le tiene que rendir cuentas a este presente, dice Genú. Es algo que seguramente vaya a seguir ocurriendo, porque en la medida en que vuelva a tropezar Caputo económicamente y va a salir alguna otra cosa del celular de Alberto, va a ser como un arcón, ¿no? Del cual sacar escándalos para dejar de hablar del aquí y ahora. Y la responsabilidad de Cristina, que también se entregó a este personaje nefasto que le vendió, que era el puente para unir al peronismo, que era la reconciliación con Clarín, con los tribunales de Comodoro Pi y qué sé yo, no se agota ahí. También es una responsabilidad que tuvo durante el gobierno, cuando le mandaba cartas a Alberto criticándolo, pero no hacía nada para que cambie el rumbo, para que haga algo. ¿Eso quiere decir que vaya a dejar de existir el kirchnerismo? No, no sé, no creo. Ya lo dijeron muchas veces, que iba a dejar de existir el peronismo y el kirchnerismo. El peronismo menos, porque el peronismo es una identidad arraigada en un montón de gente. Pero lo que no van a poder, ni el peronismo ni el kirchnerismo, es volver a encarnar a la mayoría sin reinventarse profundamente. ¿Por dónde pasa esa reinvención? No sé, pero sí sé cómo no. El peronismo no nació como un partido del poder, nació como un partido de la justicia social, del reparto. Y como la rana que se va a ir viendo de a poquito, se fue acostumbrando a ser el partido del poder, a ser el partido que gana las elecciones, el frente para la victoria. Los últimos peronistas antes de la dictadura fueron tipos y minas capaces de dar la vida, porque no aguantaban el 5% de desempleo y el 10% de pobreza en un país tan rico como este. Y ahora no solamente muchos peronistas lo aguantan, sino que lo normalizan. Viven en countries donde ni se cruzan con esos pobres que ahora son, mirá, más de la mitad del país. Tal vez no sea la generación de dirigentes a la que hay que mirar, aunque tampoco soy ingenuo y sé que alguien tiene que encarnar en democracia la mayoría para hacer determinadas cosas. Pero para inspirarse, digo, quizás haya que mirar menos a los dirigentes y más a los protagonistas, los aceiteros, por ejemplo, que hoy cumplen una semana de huelga y a los que Fantino quiere que rajen a todos. ¿Lo escucharon eso? ¿Cuánto le habrán pagado, no? Milley, ¿cuánto le habrán pagado los patrones? Ganan bien los aceiteros, sí, pero se le plantan al núcleo económico del empresariado argentino, al núcleo del capitalismo argentino. ¿Por qué? Porque no aceptan que alguien que genera millones, que trabaja en una industria que genera millones, sea pobre. Porque no aceptan que haya en su misma planta aceitera, donde ellos ganan por ahí dos millones de pesos, que tampoco son ricos, con dos millones de pesos, un tercerizado que gane 300.000. Y eso la mayoría de nosotros lo aceptamos, aún los que somos más copados o tenemos más conciencia social. O los obreros del neumático, que paran sabiendo que quizás les cierren la fábrica, porque no están dispuestos a hacer como pasó en los 90, que algunos eran rajados, se iban del mapa, se caían a la pobreza, y otros se quedaban y ganaban buenos sueldos y se podían ir a Miami o comprar cosas en cuotas. O como hacen las feministas, que se plantan ahora contra el troleo pago de los machitos de redes y de los funcionarios sin cartera de la Casa Rosada, que manejan millones de dólares en servicios de inteligencia, y que dicen hace falta más feminismo y no menos feminismo. Bueno, capaz en esos lugares y no en la dirigencia es donde asome esa nueva generación que hace falta para recuperarse de una estafa moral tan profunda como la de Alberto.